¡Uhey! Pero es que ni siquiera te puedo ver Pero es que ni siquiera te puedo tocar Y todo lo que sueño hacer Crear un mundo para ti Dame, dame la oportunidad de demostrarte Cuanto es que puedo llegar a amarte Como un loco y jamás dejarte Deja, deja el ritmo de este amor tu corazón lo mate Y juntos aprender lo que es amar Y juntos aprender lo que es amar ¡Vámonos! 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 Quiero abrir los ojos y ver Que estar por siempre junto a mí Y darme a la tarea de enamorarte Día a día y jamás dejarte Dame, dame la oportunidad de demostrarte Cuanto es que puedo llegar a amarte Como un loco y jamás dejarte Deja, deja, deja el ritmo de este amor tu corazón lo mate Y juntos aprender lo que es amar Y juntos aprender lo que es amar ¡Vámonos! 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 ¡Acominados! ¡Vámonos! Cochino Cochino ¡Gracias!